¿Alvin? ¡Hola! ¡Alvin! 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 ¿Escucharon algo? Nah. ¡Miren! ¡Paparazzi! ¿Pueden tomar otra de este lado? Las ardillas lo tenían todo. De esto se trata la vida. Cuatro amigos relajándose y divirtiéndose. Pero sus vidas están a punto de tomar. Samantha, mis muchachos. Hola. Cualquier novia tuya es novia nuestra. Eso sonó mucho menos extraño en mi cabeza. Un rumbo muy diferente. Él es mi hijo, Miles. ¡Dame cinco! Sin rencores, ¿eh? Quiero abrir un nuevo capítulo en mi vida. Ella vendrá conmigo a Miami. ¡Vamos a ir a Miami! ¡Modoro, los trajes de baño! Ya olvídenlo. Solo yo voy a Miami. Nuevo empleo, nueva casa, nueva familia. No quiero regresar al bosque. Y yo no quiero ser pariente de ese tipo. Buen estilo. Muy pronto. Tenemos que ir a Miami e impedir que le proponga matrimonio. Y yo tengo un plan. La frase que más asusta a la sociedad. Van a llegar lejos. ¿Y eso qué es? Para mantener unida su familia. ¡Quietos! Oficial del aire. Si te metes con uno, te metes con todos. ¡Soy la policía del cielo! De lujo. El 20th Century Fox y Regency Enterprises. Es tiempo de la operación Rápidos y Peluros. ¡Esto es increíble! Alvin. ¡Mira esa cara! ¡Alvin! ¡Hula! ¡Alvin! ¿Escucharon algo? Nah. Alvin y las ardillas. Aventuras sobre ruedas. Por una velada tranquila. ¡Sí! ¡Salud! La aventura sobre ruedas comienza próximamente.